Las alcaldías opositoras de todo el país continúan siendo objeto de recortes presupuestarios en sus transferencias de Estado, denunció el alcalde de Murra. En 2019, resultamos 7 millones de Córdobas. De 7 millones de Córdobas solo nos dieron 400 mil pesos. No dieron, pues. Para el año 2020, ahorita, nos dieron nada más para meter en el presupuesto 600 mil Córdobas para las demandas del municipio. Un millón de gastos corrientes reducidos. Después de que, como alcaldía liberal de oposición, hemos sido castigados en esa manera. ¿Cómo ha hecho el alcalde para tratar de continuar sus proyectos de desarrollo en la zona? Sí, bueno, yo llevo tres pedidos, ¿verdad?, de ser alcalde. Tengo mis conocimientos, haciendo hermanamiento, ¿verdad?, y no me he detenido. Estoy con hermanamiento y me han dado la mano, ¿verdad?, y estamos trabajando. Explicó que gracias a la cooperación internacional, el municipio ha tenido obras de progreso durante la administración que preside. El 2019 me apoyó en grandemente lo que es el Banco Mundial. Salimos adelante con unas cuatro comarcas, cinco comarcas, en agua y sanamiento. Esta llave es un lavandero, pues. Algo día tengo dos misiones, ¿verdad?, gringas, que me están apoyando también, lo que es Letrina. Tenemos también la misión Carita, también, que es el BIC, con la Iglesia Católica, también me están apoyando. Y otras no en eje más, ¿verdad?, que están preparando, pues, para apoyarme en este año 2020. Y en ese, pues, ambiente estamos trabajando. Además, el municipio es un municipio bien pacífico, ¿verdad? Los dedicamos más a la producción que otras cosas. Somos cafetaleros, ganaderos, sacamos el grano básico en gran manera. Marcos Medina, Noticias 12.